¡DEMOCRACIA! Un espejismo para mantener a las mentes simples de mi rebaño en el corral. ¡Por favor! ¿Ustedes creen que existe la democracia en el cielo? ¿Que cuando Dios expuso a Satanás lo sometió a votación? ¿Cree que usa el transporte público que paga estacionamiento o impuestos? ¡Por supuesto que no! Siendo las 10 y 59 de la mañana y estando a un minuto para que termine el plazo establecido por la ley, para inscribir candidatos a la alcaldía del Rincón del Río, me complace informarles de que Ricardo Ramirez, mi hijo, ha sido la única persona que se ha registrado para alcalde. Por lo tanto, siguiendo nuestra Constitución, a partir de las 11 en punto será automática e inmediatamente el nuevo alcalde de Rincón del Río. Lo que representa este acto y triunfo ipso facto que responde a la total unanimidad que existe en este bello pueblo para tenerlo a él como alcalde. Sin más, quisiera felicitar a Ricardo Ramirez, que será de hoy en adelante. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! No, Paula. ¡Sí! ¡Las tuas! ¡Carajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Llévala que me trajo, viejita! ¡Estoy rodeada de puros pendejos! ¡Oh, Ilón, por favor! ¡Se me va a subir la presión! ¡Ay, qué presión, Nicocho Cuarto! ¡Presión en la que me voy a meter al pendejo de tu hijo y a su estúpida de mujer! ¡Está igualada, eh! ¡Queriendo salir de la cocina para desafiarme! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡¿Y tú?! ¡Qué pinche fuerza de esta fórmula y quedá chingada, cabrón! ¡No puedes agarrar un pinche muerto en un panción porque se te pela, Tarugo! ¡Qué cabros hiciste tú en, 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 en Afganistán, eh?! ¡Eh?! ¡Por eso no pudieron agarrar a Obama, pendejo! ¡Osama! ¡And I did get him, sir! ¡No me corrijas, pendejo! ¡No me corrijas! ¡Ya se fue lo que dije, estúpido! ¡Te lo conozco muy bien hasta que me ha comido en la casa! ¡Osama o Obama! ¡Los pendejo! ¡Esta banda ha sido pasada de generación en generación desde la fundación de este pinche rinto pueblo! ¡Y ninguna señorita lo ha usado! ¡Siempre lo ha llevado un cabrón derecho y derecho! ¡Y para eso se necesita tener huevos! ¡Y nadie tiene huevos en este pinche lugar! ¡Es demasiado! ¡Ay, Yodi! ¡My love! Pero escuchen muy bien, cabrones, eh! ¡Por ningún motivo! Voy a dejar que la igualdad de Mary se convierta en alcalde de Rincón de Río. ¡La voy a impedir, sea lo último que haga en esta vida! Mary for mayor? ¿Y eso haría a Ricardito qué? ¿Eh? First Lady. Por cierto, Fran. ¿Dónde está ese pendejo, eh? Tenemos que prepararlo para el debate de hoy. Espera, espera. ¿Ricardo? ¡Ricardo, eres tú! ¡Ricardo! ¡Oh, Ricardo! ¡No, no! ¡Oye! ¿Tú ya sabías... ¿Tú ya sabías que Mary se postuló para alcalde? Sí. Vas a estar en el debate de la tarde, ¿verdad? ¡No, no! ¿Eh? Oye, pero esa mujer se le metió el diablo, de verdad. ¡Miche gorda! ¡Véjame en paz, cabrón! ¡Ay! ¿Y yo que le iba a ofrecer apoyo emocional? ¡Miche gorda! ¡Cómo me metí esta bronca! ¡Ay! I knew you'd come back, little boy. Once you taste Pearl, you can't be with another girl. Uh, please, Pearl. Shhh. I like this outfit. What do you want me to be? How about a taxi driver that drives me out of town? What? Please, Pearl. I-I can't do this. I-I have to get out of here, okay? Where do you think you're going? Look, I can't be a pie anymore, right? No estoy listo para el debate de esta tarde y no puedo seguir fingiendo. I have to get out of here. Yo soy un actor profesional, carajo! Pearl's got you. Calm down, little boy. Here we have everything we need to bring Odilon down. Jesus, ¿obsessed much? Espera, ¿qué es esto? It's Odilon having a lunch meeting with Selma Villa, a very important businesswoman. ¿Qué? ¿Mujer de negocios? Es una zorra. No. Pues sé perfectamente quién es esta mujer. Es la viuda de un millonario que aburrida de tener tanto dinero se acuesta con hombres casados. A ver, a ver, a ver. Eso me han dicho. ¿Y quiénes son todos estos chinos? They're international golf course developers. Wait a second, what? ¿Cómo que qué? ¿Escuchaste bien? Voy a construir un muro para que nadie venga a contaminar a este pueblo con sus ideas. Y no me cuestiones nada, eh. Anota. Dos. Quitarle el voto a la mujer. Ya bastante carga tienen con cuidar de la casa y de los hijos, como para que la sociedad las presione preguntándoles por quién van a votar. Sir, I don't think we can... Tres. Correr del pueblo a todo aquel que esté a favor del divorcio. Cuatro. Todo extranjero divorciado que esté visitando el rincón del río tiene que registrarse y llevar en la solapa una letra D por todo el tiempo que esté en la ciudad. Cinco. Queda estrictamente prohibido, durante el desayuno, comida y cena, que se sirvan los huevos divorciados. Y ya. Yo creo que esto ya es suficiente para la campaña de Ricardo en el debate de hoy. Happy huevos, sir. Espérame, espérame, espérame. Creo que me sobrepasé un poquito. Los huevos divorciados van a ser renombrados como huevos felizmente casados. Happy huevos. Happy huevos. Listen, I know Ricardo is outside of Rico Del Rio in some hippie community thinking he's a wolf named Swimming Pool. And I also know you're an actor, and Odilon is paying you to be here. But what I don't understand is, why are you resisting so much? Is he not paying you enough? He's not paying me at all. Oh, honey. What are you doing here? Well, they threaten my parents, and... But I don't know if I can keep doing this anymore, you know? Mary has humiliated me in public twice already. I mean, you know how hurtful it is for an actor just to let go of his dignity in front of his audience? Oh, man. But I don't know why am I feeling this way. Si es un actor profesional, carajo! Really? Have I seen you anything? Sure. Well, two years ago, I did a hemorrhoids commercial, and that was the mime in the emergency room. You did a hemorrhoid commercial, and you even talk in it? Yes. Oh, honey. You gotta hang on. I don't know if I can. No, I really don't know if I can hang on. You hang on. I don't know if I can't. I don't know if I can't. You hang on. I don't know if I can't. I don't know if I can't. You will go to tonight's election. You will win the election, and you will divorce Mary, and you will marry me afterwards. What? I said, hang on. This is it, Dad. Dad. What? 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 What's going on? What do you have here? Cocaine? How did you manage to get three girls in here? It's a record. A record. Dad. I think I got him. Remember when Odilon gave away 100 acres of public land to win? Is that Women in Need Foundation? Yeah, exactly. I mean, I always thought it was weird, but I never thought much about it until now. He's planning a Chinese communist invasion. I knew it. Goddamn sushi-eating kamikaze bastards. Uh, those are Japanese, Dad. These are Chinese. They're part of Paradise Golf Course Company. They developed the biggest golf courses in the world. I made a part of them on how they managed to destroy the entire ecosystem of Ireland and Scotland. I thought that was Ronald Drumpf. Look, this woman right here, Selma Villa. She owns the foundation that Odilon gave the land to. This can't be coincidence. A ver, ¿alguien me puede explicar qué es lo que está pasando? Mamá, el abuelo regaló Tierras del Estado a una fundación que seguramente se los venderá a un corporativo chino para que desarrollen un campo de golf que destruirá nuestro ecosistema. Y probablemente se llevará una buena tajada por eso. ¿Qué? ¿Qué? Soy muy fan de House of Cards. Wow. Exactly. Oh, God. Frank, we've been through this before. Please, don't hit me in my face. I have a debate today. Excuse me. I take offense to that. Who do you think I am, a thug? Sorry, Frank. I've had a difficult day. Please, for today, let's just hug it out, bro. At least you didn't hit me in my face. Yeah, I quit your crying. Your daddy wants to see you cry, baby. Let's go. Esto lo necesitamos usar en el debate de hoy en la noche. Este es el primer golpe para desacreditar a Odilon y el primer paso para alcanzar el divorcio en el rincón del río. Okay, patience, Mary. It's fun to talk shit about people, but we gotta do it at the right time. This is not enough. We need real proof if we wanna win. ¿Y entonces qué hacemos? Exacto. Si algo he aprendido de House of Cards es que para ganar una campaña hay que tener dinero. Asesinar contrincantes también ayuda. Sí, Paola tienes razón. Independientemente de cómo nos vaya en el debate hoy en la noche, necesitamos fondos porque de nada nos va a servir tener información en contra de Odilon si no tenemos gente que nos apoye. ¿Podríamos lavar Carlos el traje de baño? Oh, no, trust me, you don't want to see me on a bikini. No. ¿Podríamos abrir un crowdfunding? Okay, buena idea. Voy a apuntar. ¿Yo pudiera bañar perros a domicilio? ¿Bañar perros? ¿Podríamos organizar una comida, cena o baile? Eso me gusta, ¿eh? Mary, la cofradía está contigo. Eso es un comienzo, pero ¿qué vamos a hacer sobre el debate? De eso no te preocupes, que yo me encargo. Pepe. Hey, girl, what's up? Nada, preparándome aquí para el discurso de esta tarde, el debate. ¿Tienes alguna idea? Lo siento, muchacha. See, I don't do politics. My cousin, he's still locked up for attending a rally. This ain't Alabama, but I ain't taking no chances. Ay, qué pena. But I still want to help you, muchacha. ¿De qué hablas? You still want the divorce, ¿verdad? Claro, de hecho es la única razón por la que me estoy postulando en contra de Ricardo. Ricardo is just a mouse in a lion's house. You gotta go after the big cat. Isn't that a little rat? La rata. No entiendo, pero no sé. Mary, check this out. Okay. Okay. Ricardo wants to do it. Ricardo wants to split. Odie line's the problem. He's got him like a little bitch. Sí, ya sé. Ya sé. Pero, pero ¿cuál es tu plan? Okay, here we go. Are you ready? Uh-huh. Listen to my plan. You won't be reading this again. Hey, I like it. Me gusta. Me gusta. Ay. Cuando haya mar, papá. ¿Sabes el gato secuestrado que el pueblo entero anda buscando? Shh, cállate. En este pueblo no existe la propiedad privada. No más la mía. A ver, güey. ¿Listo para el debate de hoy, güey? Un poquito nervioso y gracias a Frank me duelen los... Nada de nervios, cabrón. Lo único que tienes que hacer es recordar la estrategia y recordar los siguientes pasos. Siéntate. Primero, sonríe. Nada le da más tranquilidad a los votantes que ver a un candidato contento. Segundo, tienes que besar por lo menos a un bebé. De preferencia, a un no bonito. Los bebés feos también sirven y te hacen ver más... Encránico. Tercero, adula a tu audiencia. Haz los antiguos especiales. Que de verdad crean que los conoces y te importan. ¿Cómo ves embarazo? Yo no estoy embarazada. Si no vente, ese bautizo va a estar muy divertido. Diablo. Pero lo más importante... No te debes intimidar por la cabona de Mary. Responde con calma y evita preguntas difíciles. ¿Listo para amar a tu yegua? Mary, yo no quise decir eso. Perdón. Candidatos, pasen al estrado, por favor, si son tan amables. Gracias, gracias, gracias. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos al primer debate para la postulación a la alcaldía de nuestro querido pueblo, Rincón del Río. Así que vamos a presentar a nuestros candidatos. De este lado tenemos a Ricardo, el hijo pródigo Ramírez. De este otro lado tenemos a Mari, la de Saseogares Ramírez. Vamos a empezar con el debate, por favor. Ricardo, esta pregunta es para ti. Te la manda Rodilón Rodríguez y dice así. En caso de llegar a la alcaldía, ¿cuál sería tu primer acto oficial? Muchas gracias, Jimmy. Yo siendo alcalde de este pueblo, lo primero que haría es make Rincón del Río Great Again. ¿Cómo? Subiendo el empleo, bajando los impuestos y coayudando a todos los niños y niñas para que tengan una tableta electrónica y jueguen el jueguito ese de perseguir a los musclitos de esos. ¡Bravo! ¡Salva! Ahora vamos con Mari. Mari, la pregunta es la siguiente y te la manda Ramiro Olidones. Y dice así. ¿Cuál es la mejor solución para limpiar manchas de vino en la alfombra? No, sin duda que sé mucho sobre limpieza. Sin embargo, me gustaría hablarles sobre una de mis propuestas de campaña, que es asegurar que cada habitante Rincón del Río tenga la libertad sobre su vida personal. Y para eso hay que limpiar, pero al gobierno de Rincón del Río. Porque en este momento se encuentra en peligro de caer en manos de un títere dominado por Odilón Ramírez. No quiero perder, no quiero perder más tiempo. En realidad me gustaría interrogar al que mueve los hilos aquí. Alcalde Ramírez. Usted trata a los que nos queremos divorciar como mucha gente en este país trata a los mexicanos. Habla de división, habla de muros, habla de odio. ¿No le parece incongruente discriminar a un grupo, ya sea por su color de piel, de donde viene, su forma de pensar? Cuando usted mismo desciende de una minoría que ya está siendo discriminada... ¡Mira! Mira, muchachita. ¡Mira! 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 Oh no, no you did not! So where does that leave my proud african-american community? ¡Franc! ¡Trabuceme lo que dice la negra! ¡You're racist, sir! ¡¿What?! ¡Did you just call me?! ¡Girl! That's how we call you people, that's it! ¡You people?! ¡You people! ¡I got you people, you mother! ¡Aaah! 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 ¡Rospi! ¡Despierta! 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 Tuve una visión. Vi a violencia, caos, gritos, golpes. Todo por mi culpa. Tengo que volver a casa. Swim in pool. I told you a thousand times I don't speak Mexican. Va chingado, ¿es cierto? Tengo que volver a casa. Frank! Sir. This is out of control. Necesito que hagas algo para destruir a Mary. And I think I know where to look, sir. Good. Can you hear me? Gip! Woo! 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 Gracias por ver el video.